Nosotros, el gobierno trabajó dentro del marco de la ley que la legislatura por unanimidad, no por mayoría, por unanimidad, trabajó, que es la 4.818, y que en su momento esta ley vino del Ejecutivo y fue modificada justamente por los legisladores con pedidos de justamente agregar la audiencia pública, una herramienta democrática, y así se entendió, y el gobernador estuvo de acuerdo que se avance en eso, como a ampliar la comisión de seguimiento del contrato petrolero y toda la vida que lleve la empresa dentro de ese contrato. Esto, ni más ni menos, es lo que está haciendo hoy el gobierno, seguir las directrices de la ley, de la 4.818. Por lo tanto, esos procesos de los cuales se expuso la audiencia pública para toda la comunidad, donde la Secretaría de Energía, con todos sus técnicos, como la misma empresa, pusieron a disposición y está... Yo voy a tratar de ser lo más explícito posible para que Doña Rosa, como bien dijiste, vos lo entiendas. La renegociación de contrato petrolero es una metodología que nosotros adoptamos, al igual que el resto de las provincias que ya renegociaron, porque estos son contratos del año 90 que vencen ahora, a dos años, tres, algunos ya vencieron o se están venciendo en otras provincias. La metodología que nosotros adoptamos es similar a la del resto de las provincias, que es, antes de ingresar pagan un bono fijo. Es como la llave del negocio. La llave del negocio, cuando uno va a comprar una panadería, le venden la llave del negocio y después vienen los alquileres. Esto más o menos así. Esa, ese bono fijo, para que tengan una idea, a comparación del resto de las provincias, ronda en los 93 millones de dólares. 93 millones de dólares. Que se estarían pagando el 50% a los 10 días de aprobado en la legislatura. ¿Qué pasó en las otras provincias? Las provincias promedió, ese bono fijo, entre 15 y 25 millones de dólares para trabajar. ¿Seguro que más grande? No. El resto de las provincias anduvieron dentro de los 1.000, 1.500, 1.300 kilómetros cuadrados. Nosotros somos una de las únicas que tiene una superficie de 450 kilómetros cuadrados para explotar. Explotar, esto hay que entenderlo bien, explotar. No es que estamos dando un área de exploración para ver qué puede haber. Es explotación. Una sola provincia está muy cerca a la nuestra, un poquito más abajo. Pero también pagó un bono fijo que rondó en los 15 millones de dólares. Ahora vos me vas a decir, bueno, está bien, es una superficie menor, pero debe ser cubay, qué sé yo. Debe tener petróleo muchísimo, gasto muchísimo. Entonces vale oro eso. Estamos quinta en producción de petróleo y séptima en producción de gas. De expectativas también. Está bien. Por lo tanto, no solo eso, en la renegociación se estableció una ampliación o un agregado de 3,5 en regalías petroleras. O sea, nosotros recibimos todas las provincias el 12% de regalías petroleras. Esto sería un nexo de 3,5 que se llevaría a 15,5 lo que es regalías petroleras. ¿Cómo renegoció las otras provincias? La gran mayoría en el 3%. La gran mayoría. Excepto una en el 4%. Vamos a lo que le llamamos el compre rionegrino. La mayoría habló de un compre local del 60%. Neuquén un 70%, otras provincias un 50%. El compre rionegrino que pusimos nosotros en las clausas es del 80%. O sea, el 80% tienen que ser empresas rionegrinas, mano local rionegrina, donde cada ciudadano tiene que tener por lo menos dos años certificado que está viviendo en la provincia de Río Negro.